La gravedad del Plan Nacional de Desarrollo de Petro Comunicado de prensa a senadora Paloma Valencia, Bogotá, 2 de mayo de 2023 Después de denunciar más de 20 micos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, a través de su cuenta de Twitter, la senadora Paloma Valencia radicó más de 55 proposiciones al articulado que incluye desde facultades extraordinarias, nuevos impuestos, más aranceles, más burocracia hasta politización en las aulas de clase. Durante la sesión plenaria del Senado, la senadora del Partido Centro Democrático sostuvo que el presidente Gustavo Petro quiere contar con facultades extraordinarias para generar el catástrofe multipropósito en un momento donde los colombianos están desesperados con los precios del prehado. Esto ya no sería susceptible de discusión en el Congreso. Asimismo, fue enfática en las intenciones del Plan Nacional de Desarrollo de entregar zonas de reserva forestal para que sean explotadas por comunidades campesinas y subir los impuestos a las energías limpias y alternativas, lo cual supone una absoluta contradicción para un gobierno que se vende como ambientalista y sostenible. Por otro lado, la senadora Valencia expuso la propuesta del gobierno de un impuesto de soberanía alimentaria al cual en un momento de carestía de alimentos es una amenaza pues evita que productos más económicos lleguen al país. Todo va a subir de precio y con el agravante de que los organismos internacionales no sancionen y cierran las exportaciones de Colombia a otros países. Respecto a las ARL, quiero obligar a todas las entidades públicas a afiliarse a Positiva, generando un monopolio a favor del Estado que es inconstitucional, violenta la libre competencia y perjudica a los trabajadores del sector público pues positiva. Sin competencia, bajaría su calidad e insistió en que la propuesta relacionada al SOAT busca hacer demagogía para que los municipios se gasten ese dinero. Finalmente, la senadora hizo un llamado a continuar denunciando este tipo de acciones que perjudican a los colombianos y mantenernos unidos después del discurso del presidente Petro. Colombia no puede quedarse callada ante un discurso tan agresivo por parte del presidente y ante el atrevimiento de la vicepresidente al apoyar a la primera línea, esa misma que bloqueó el suroccidente del país, que destruyó sistemas de transporte público, que asesinó y quemó policías y quebró a tantos micro y pequeños empresarios.